La diputada Cintia Jota, hola, ¿cómo le va diputada? Bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, para hablar fundamentalmente del proyecto de ley de adopción, pero no puedo dejar de preguntarle de su separación del bloque de PRO y esta formación de un bloque unipersonal, Valores para mi país. ¿Qué pasó con el PRO? No, en realidad, ¿qué pasa con mi agenda de trabajo? Yo, pues justamente este monobloque o bloque unipersonal se llama Valores para mi país porque yo concentro mi agenda de trabajo como diputada en la defensa de los valores, por supuesto que muchos también lo hacen desde distintos partidos políticos, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que vamos a hablar hoy, la adopción, la defensa de la vida, la defensa de la familia, del matrimonio. Y entonces a veces uno en un espacio no puede pretender que todos los diputados tengan esta misma posición, entonces prefería trabajar con ciertos grados de libertad. Así que es por eso que yo, digamos, armé este monobloque que está por fuera del bloque del PRO, pero sin embargo me mantengo como un equipo de trabajo dentro del interbloque, que hay un interbloque con distintos partidos y distintos espacios que nos unimos en este interbloque de trabajo y yo sigo, sigo en relación con el resto de los diputados. ¿Y qué es lo que la mantiene tan cerca de Julio Cobos? ¿Cuáles son las coincidencias ahí? Mira, las coincidencias han empezado porque nos gusta a los dos compartir las maratones y bueno, tantas horas que uno comparte corriendo también uno va charlando y lo fui conociendo a lo largo de este año y medio y la verdad es que me parece que es un hombre que verdaderamente le hace bien a la política, de hecho es un hombre que se jugó por los argentinos y yo creo que es un hombre que vale la pena en este tiempo apoyarlo como vicepresidente de la Nación porque él en donde está en este momento nos está garantizando la gobernabilidad. Creo que a veces el gobierno no lo ve, no sabe valorar esto que él está haciendo pero la verdad es que es importante tenerlo ahí porque habla de la coherencia y el respeto que él tiene a las instituciones y la gente lo votó a él como vicepresidente y él lo tiene muy en claro y él se va a quedar ahí a pesar de que a veces está pasando por malos momentos. Por eso digo, más allá de las especulaciones, ¿qué va a pasar en el 2011? Nosotros como políticos tenemos que trabajar por lo que está pasando hoy y hoy creo que es una persona por el cargo en donde está, que es el vicepresidente de la Nación en donde hay que apoyarlo y creo que mi humilde aporte también es tratar de tender puentes, de abrir el diálogo y bueno, todo lo que se pueda trabajar en conjunto con distintas fuerzas, ahí estaré, ahí estoy. Eso de trabajar para el hoy parece casi una utopía, no trabajar para resolver los problemas porque hoy vemos y desde hace mucho tiempo que en general los políticos, sobre todo los que están en el poder, no trabajan para el hoy para resolver los problemas, trabajan para construir más poder siempre con miras al futuro, ¿no? Mirá, yo no voy a hablar de lo que hacen los demás, pero yo te digo, bueno, yo soy una ciudadana que no participaba en política, cuando fue el tema del cacerolazo y que se vayan todos, yo me puse a pensar y dije, no, que se vayan todos no, porque alguien nos tiene que representar. Y ahí empecé a participar y yo siento que hoy tengo el privilegio de ser diputada de la Nación y yo digo, por lo menos lo voy a tener en estos cuatro años, no voy a especular qué es lo que voy a hacer después en la política, pero en estos cuatro años, ¿qué respuestas le voy a dar a la gente que, no sé si sabías, pero bueno, lo dice la Constitución, los diputados representan a parte de la población. Entonces, hay gente que está esperando de mí, por ejemplo, el tema de la defensa de la vida, que para mí es un tema muy importante, yo sé que hay muchos argentinos que comparten estas ideas y, bueno, están esperando que nos comprometamos. Y yo no puedo estar diciendo, bueno, primero voy a estar estos cuatro años, veo cómo me muevo políticamente y después voy a ver qué pasa dentro de los próximos cuatro años. Me toca hoy estar en la Cámara de Diputados. Y por eso, en estos momentos en donde, bueno, se está hablando de emergencia económica, emergencia agropecuaria, y son temas muy importantes para toda la población argentina, sin embargo, también yo estuve trabajando en decir, tengo que hacer algo por los chicos que están en las instituciones durante años y años esperando ser adoptados. Entonces, quizás no es el momento adecuado políticamente, pero la sociedad sigue necesitando también respuestas a ese tipo de problemática y, bueno, yo estoy trabajando con esa agenda. ¿Qué pasa con la ley actual de adopción? ¿En qué falla para que haya, leía por ahí, solo en Capital Federal, 6.000 parejas que están esperando por adoptar un chico y otra tanta cantidad de chicos que están esperando en los institutos de menores ser adoptados? ¿Por qué no se pueden juntar esas dos partes? ¿Qué falla? Bueno, justamente ese fue nuestro trabajo, es decir, ¿cómo puede ser que haya tantos chicos esperando y tantos matrimonios y no se está dando, agilizando el trámite para que esto suceda? Mira, hoy en día está previsto por la ley que hay una guarda más o menos un año, pero los chicos que están en instituciones esperando ser adoptados, hay un problema muy grave y es que, si durante ese año que están institucionalizados, o sea, en un instituto para chicos, si durante ese año tienen algún contacto con el padre, el padre o la madre biológica, esos chicos ese año no van a poder ser adoptados y recién tiene que pasar un año más. Claro, con la expectativa de que los padres pidan nuevamente la tenencia de los chicos, los padres biológicos. Exactamente, pero muchas veces los padres simplemente los siguen teniendo porque reciben planes, porque, digamos, porque tienen una cantidad muy grande de chicos o simplemente están cómodos porque los chicos ahí están bien contenidos. Entonces, pasan una vez por año y ese chico dura años y años esperando ser... O sea, ¿por qué a nosotros nos preocupa el tema? Porque el chico tiene que tener el derecho a tener una familia que lo contenga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos en este nuevo proyecto de ley? Es que eso no puede pasar a más de seis meses. Si durante seis meses el chico no tuvo relación con sus padres y directamente está en estado de adoptabilidad, ese es el término. Y ahora, si el padre o la madre tuvo contacto con este chico en estos seis meses, pero solamente uno o dos contactos, algo espurio, y esto se repite tres veces más, o sea que en un año y medio el chico sí o sí, si no está resuelta su relación directa con sus padres biológicos, puede ser adoptado. Y ahí empieza, bueno, el juicio de adopción, la guarda en una familia que verdaderamente está esperando a un chico. Otro tema es el tema de los registros. Sí, una pregunta antes de cerrar el tema anterior. Y es que lo que seguramente pasa es que la mayoría de las familias o de los matrimonios que esperan adoptar no quieren chicos grandes, quieren chicos recién nacidos. Y por ahí estos chicos que ya llevan un año o dos años en un instituto de menores no tienen por ahí tantas posibilidades de ser adoptados, ¿no? Vos sabés que no, esto no es así. Y si vos te fijás, hay muchos matrimonios que no les importa la edad de los chicos. O sea, por supuesto preferirían tener un chico recién nacido, adoptar un chico recién nacido, pero tienen tanto deseo de brindar amor que si fuese un chico de dos, tres años, tres, cuatro años, te sorprendería ver la cantidad de padres que estarían dispuestos a llevarse a sus casas a uno de estos chicos. Pero como te decía, lo que no existe en la Argentina ahora es un registro único. Y vos, o sea, todos nosotros cuando conocemos parejas que están buscando chicos, empiezan a recorrer el país anotándose en registros en esta provincia, en esta provincia, en esta provincia. Porque hoy en día no hay un padrón unificado. Entonces en cada provincia tienen sus propios listados. Así que es muy doloroso todo ese proceso que viven los padres. Así que nosotros también lo que queremos es agilizar esto. Y hay otro tema que empezamos a resolver agilizando la ley de adopción. Y es el tema del tráfico de bebés. Porque no digo que muchos padres adoptantes entran o saben que están entrando en una red ilegal. Porque muchas veces ellos son engañados. Pero la realidad es que el tráfico de bebés puede ser por muchas situaciones. Pero es como un mercado. Tienes oferta y demanda. De todas maneras cuando un matrimonio paga por adoptar un bebé, no está siendo engañado, sino que sabe que está entrando en una red de tráfico. Sí, pero muchas veces los envuelven en el sentido de decir, es para el trámite, o sea, tenés que pagar porque el trámite, porque la jueza... Por supuesto que para que estas redes estén activas y sean eficientes, por supuesto que hay connivencia con la justicia, con el hospital, puede ser con algún político de la zona. Pero a ver, yo como legisladora no puedo resolver toda esa problemática. Cuando hay algo así como multifacético, hay que empezar a encararlo desde algún lugar. Por eso, o sea, estamos haciendo todo este trabajo con mucha esperanza de decir, aunque sea una parte de la problemática se va a resolver. Sí, sí, sí. ¿Qué posibilidades tiene esta ley o este proyecto de ser aprobado? Mirá, si ustedes nos acompañan, digo, del tema de la prensa o de los medios de comunicación, en instalar este tema, en la necesidad de que verdaderamente esto se agilice, yo creo que va a ser muy importante. Gracias, suerte con esto, que salga lo mejor. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias. Enseguida volvemos.